te voy a enseñar cómo cambiar el fusil térmico de una olla arrocera aplica para cualquier marca retiramos la tapa y vamos a hacer la prueba de los componentes utilizando la serie en el primer comentario les voy a dejar el enlace donde usted va a aprender a fabricar esta herramienta y también en una de las tarjetas aquí, bien probamos la resistencia y la luz me indica que hay continuidad o sea que está buena, revisamos el conector de entrada para ver si nos interrumpe el paso de corriente probamos con el switch y vemos que hay continuidad en la salida del switcheo también vemos que hay continuidad vamos al cable que nos lleva a la resistencia y vemos que al mover el switch hay continuidad probamos la otra punta del conector donde está el fusible y vemos que ahí no pasa corriente o sea que este fusible está dañado y por lo tanto lo tenemos que cambiar vamos a quitar los tornillos, va ajustado con unos tornillos, retiramos vamos ahora a quitar el protector térmico aquí vemos el fusible defectuoso, vamos a comparar el fusible dañado probemos con la serie, no hay continuidad, ahora probemos el fusible nuevo el de repuesto y vemos que ahí si hay continuidad, este fusible lo puede comprar conmigo a través de amazon ahí le dejo el enlace en la descripción junto al icono verde bien vamos a colocar entonces el fusible, aquí hacemos el doblez donde va a asegurar el tornillo debe de tener buen tamaño, de tal manera que el tornillo pueda entrar bien, vamos a ajustarlo muy bien de esta manera no olviden colocar el protector térmico y vamos a ajustar con el tornillo también aquí hacemos el doblez para ajustarlo en la otra punta verificamos el tamaño en los tornillos ahora si vamos a atornillarlo muy bien verificamos que quede bien bien apretado vamos ahora en el otro extremo apretamos bien bueno aquí va quedando algún detalle que quiero mostrarles para que lo tengan en cuenta el tornillo me está botando el alambre y él debe estar bien pisado, bien agarrado porque si lo pisa mal, él va a haber aumento de resistencia va a haber recalentamiento y va a dañar el fusible de nuevo entonces vamos a retirar un poco el tornillo vamos a retirarlo en su totalidad mejor y aquí el tornillo, él está girando en sentido de las manecillas del reloj colocamos el doblez al revés el alambre al revés para que quede en el mismo sentido en el que se atornilla se aprieta el tornillo esto es para que cuando esté girando el tornillo en vez de botar el alambre lo que haga es amarrarlo, agarrarlo con más fuerza para no tener ese aumento de resistencia que posiblemente me dañe de nuevo el fusible debe quedar bien apretado vamos a ver ahora lo colocamos y verificamos que el alambre esté completamente pisado le falta un poco, vamos a cerrarlo vamos a cerrar bien porque se nos puede volver a dañar el fusible cerramos un poco esos son detallitos que hay que tener en cuenta para el correcto funcionamiento esto yo creo que ahora sí eso un buen contacto debemos tener listo, vamos a hacer la prueba miren que ahora ya tenemos paso de corriente ya hay continuidad vamos a hacer una prueba ya con el cable conectada a la serie como vemos acá el auto del sensor y vemos miren que ahora sí ya está funcionando está funcionando correctamente vamos a conectar ahorita en la corriente para que veamos el cambio de temperatura de alta a baja de bombillo rojo a bombillo amarillo esto es importante también hacerlo estos manchones que tienen aquí estas costras se deben quitar para que esto no afecte la calibración a la hora de usted colocar el tazón con la olla esto debe retirarlo completamente limpiar cualquier costra que tenga cualquier residuo suciedad cualquier grasa grasa cristalizada se puede ayudar también de una esponja de brillo para retirar lo que más se pueda retiramos todo todo así como lo estamos haciendo podemos también utilizar disolvente en este caso estoy utilizando thinner para limpiar también el sensor sensor bimetálico que es muy importante a la hora de cocinar el arroz todo esto debe quedar completamente limpio no olvide suscribirse al canal que es completamente gratis darle like a este video comentarlo y compartirlo listo bueno vamos a secar vamos a quitar todo el polvo todos los residuos y aquí también debe estar completamente limpio libre de costra, de grasa para que la olla funcione correctamente listo ya hemos reparado compartan el video muchas gracias 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 por ver el video